Diputados y contadores públicos autorizados en este momento en la Asamblea Nacional buscaron consensos para una adecuada normativa jurídica que garantice el ejercicio de esta profesión. Belsis Binda nos tiene más detalles de lo ocurrido la tarde de este jueves. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo mantiene una mesa técnica para debatir con los contadores públicos autorizados varios puntos del proyecto de ley que dicta disposiciones generales de los actos de esta profesión. Se va a modernizar ese tema de lo que es de los contadores, una carrera bastante importante en este país. Hay una gran cantidad de contadores que de repente tienen diferencias entre ellos, pero como gremios se han unido para crear esta nueva ley que trata bastante ambigua al respecto. Y hoy pues vamos a finiquitar esos puntos para que levantemos a segundo debate en el pleno de la Asamblea. ¿Cuáles son esos puntos, diputados, si ya se pasó ese primer debate? Era un punto más que nada de aceptar extranjeros en el tema, por ejemplo. Otro era de autorizado, la palabra autorizado o no autorizado, porque la verdad que de repente ellos lo ven como algo importante, de repente para otros no era importante. Por su parte, el contador Juan Rogers agregó que este proyecto intenta lograr elevar el nivel de la Junta Técnica para que pueda regular el ejercicio de esta profesión. lo que se trata es de unificar criterios. Sabemos que es importante esta ley del contador público y queremos unificar criterios para que sea una ley que ayude a la academia, ayude a la profesión y ayude a las expectativas que tiene la comunidad sobre el contador público autorizado. ¿Qué criterios exactamente están debatiendo? Sí, el principal criterio es la base de la Junta Técnica. La base de la Junta Técnica es una base operativa. Queremos elevar el nivel para que la Junta Técnica pueda cumplir ese rol de regulación. El proyecto de ley crea una Junta Técnica de Contabilidad con siete miembros y suplentes por un periodo de tres años con dos profesores de contabilidad, así como también se establece que las asociaciones de contadores públicos tienen la obligación de registrarse en esta Junta Técnica. Con cámara de Cristian C. Turbel, Svinda, NEXT. Noticias.